Ari. Ya estaba preocupada, mi amor. ¿Todo bien? Pues, ¿qué te digo? Se me atravesó un asunto del proyecto de la bastida. Quiere ver una modificación hoy mismo. Perdóname, es que voy a terminar tarde. ¿Seguro es eso? Porque te escucho raro. Es que me estresa este cambio. Pero, oye, ¿por qué no se quedan hoy en el estudio y mañana se mudan? No, no, no quiero alterar a Tadeo. Ya se hizo la idea de que va a dormir en su cama y que mañana es su cumpleaños, va a despertar en el departamento nuevo. Ari, de verdad, discúlpame. No pensé que esto se me iba a atravesar. No, no, no te preocupes. Tú cuídate.